¿Qué onda muchachas? Roberto, sí, a vos Roberto Azul, hace algún momento hiciste una publicación de una lista del pacto de corruptos o lo que vos consideras el pacto de corruptos que tal vez toda la población lo considera así, pero sin embargo quiero hablarte acerca de la persona de mi familia que mencionaste en esa lista y quiero recordarte que vos y yo tenemos un tema de una denuncia que yo mismo interpuse de infamación y calumnia, cosa que no hago atrás de un Twitter y no hago atrás de una pantalla como vos si lo haces. También quiero decirte y recordarte que le doy dinero a Raimundo y Medio Mundo, como a las franquillas, IHOP y Harrock. Recordad, yo creo que eso dice quién sos. Aparte, por haber ido a algunas marchas a apoyar a la democracia lo cual estoy totalmente de acuerdo con vos, la democracia debe prevalecer, sin embargo lo que no estoy de acuerdo es que por esas marchas que acompañaste al presidente Arevalo, ahora resulta que estás pidiendo espacios en aeronáutica civil, en bancos y hasta resulta que en el Ministerio de Comunicaciones y Vivienda que sabes lo que significa. Así que Roberto, no nos engañemos, ¿por qué no haces la lista real de los políticos corruptos que vos consideras o del pacto de corruptos, pero te incluís a vos y a tus aliados? También quiero recordarte que esa ley que estás buscando del tema de medicamentos, lo haces únicamente por intereses propios y que tal vez alguna de tus sociedades venda medicina. ¿Por qué mejor no haces alguna ley? Como por ejemplo proponer que los gobernadores, de lo cual no has hablado después de que veas que todo el caos que está sucediendo sea de una forma popular. ¿O por qué no haces leyes que realmente ayudan a la población? Pero ¿sabes cuál es la otra verdad? Que vos lo que querés es tratar de que los diputados te sigan para demostrar al presidente que tal vez tienes algo de poder, cosa que yo creo que no. Así que Roberto, te doy un mensaje. No peleemos, simplemente vayamos a un tarea o a decir lo que decías, o por lo menos andar a resolver tu situación jurídica de la denuncia que se interpuse de difamación y calumnia. Porque primero va la ley, segundo va la ley y tercero va la ley. Como siempre lo he dicho, primero el pueblo, segundo el pueblo y tercero el pueblo. Y además, seguiremos el debido proceso en esa denuncia. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.